Como que le da sal eso de que se lleve mal. Hoy empezamos este enfrentamiento de Leaf contra Pineda. Estamos en Pokémon Stadium, Pokémon Starter, Pokémon New Poké. Pokémon todo. Este, pues ¿cómo vamos a narrar esto? ¿Va a ser una narración respetuosa o va a ser una narración con sal? Con respeto y sal. Bueno, bueno. Bueno, tú te vas a dar el mejor de ambos. Excelente, ¿no? Excelente el Nair, hija de su pinche madre. Uy, era el Nair a Oper. Qué bonito en este momento. Fíjate que ya ahorita no tarda el pinche Cloud. Queriendo cazar a Luma, pero no lo logra. Quiso sacar un pinche Vacker para pegarle a la Luma, pero no le dio. ¿Quién la usa de escudo, eh? Oh, paria o Smash, güey, pero pues jejez. Yo digo que... ¿Cómo sientes el matchup? La verdad es que no tan disparejo lo veo. Mira, yo pensaría que el matchup está en contra de Rosalina. Pero a Leaf le vale ver... Es como cuando se acaba yo en todo, ¿no? ¿Eh? Nos dice nuestro compañero Loba que lo gana Cloud. La verdad es que... Uy, qué bonito back. Entonces le creo, pero Leaf está roto, lo que hace que rompan las bellas del Smash. Y así pasa todo, ¿no? Pues ahí estamos. Pues, bueno, vemos que Almighty Pineda pierde la primera stock y rápidamente consigue aparejar las cosas con un backer de Cloud. Buen NER. Y la bonito NER a Fer. Vamos a ver, lo tiene Offstage. Lo lanza de nuevo. Buscando el Fer, no le consigue el salto. Regresamos en neutral. Estamos, que estamos, este... Uy, justo te iba a decir que estamos esperando que Pineda usara el Fini... Digo, el... Crotch Latch. El, 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 el grafiteo gratis. Grafiteo gratis. Grafiteo cada 5 segundos, punto com. ¿Eh? Uf. Bueno, perdemos el UMA, pero de todas maneras Leaf se ve seguro de lo que puede lograr. El porcentaje está un poquito favorapinada, casi nada. Este, uh, buscando un Side Teal después de intentar... Eso era un Punish gratis, pero... Sí, le falló un poquito a Leaf ahí. Exacto. El, el dos puntos Y de Leaf me llama la atención. Es divertido. Uh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, Lopel, no manches, mira ese cero tan rico. Ay, el Backer, muy buen ejecutado por parte de Pineda. Ese Backer, muy buen Backer. Sigue igual de bueno que en el 4. Sí, está... Au, le intentó, le quitó el escudo muy rápido. Lo que esperaba era hacer un Parry, Parry a Punish. Aunque sabemos que, este, que Cloud después de un Limit Cross Lash... Uy, no. No, no se lo lleva, no. No manches. No, eso hubiera sido asquerosamente puerco. Sí, eh. Habría terminado muy mal. Sigue así roleando el Limit. Debería dejar de rolear. ¿No crees? Sí, le está castigando demasiado a las opciones Defensive. ¿Qué fue eso? No sé, no sé. Es un Neoptrelby. Da un video game. La cosa esa que agarra los objetos. Sí, mira, mira. Ay, el Tech iba a decir. Le valió madre. ¿Cómo ves? Cloud tiene lo suyo, al parecer. Y Rosalina también, pero pues menos. Escucho que se van a Battle City, efectivamente. Pues mira. La neta que... ¿Y a qué cambiaron? Eh... A... A Beach. Uh, chico. Daisy. Ah, ya no hay que hacer cambiar a Agusilio. Bueno, vamos a Battlefield. Y estamos en Battlefield. Vimos que Peach, Leaf acaba de cambiar a Daisy. Posiblemente este matchup. Sí, yo siento que este matchup sí está más para Daisy. Y este... Nito, hablando de más para Daisy, está dominando bastante bien. Claro que sí. La verdad es que este buen pick siempre le ha quedado bien a Leaf. Jugar Daisy o Peach, para él siempre ha sido yo creo que la mejor opción. Pero él confía también. Leaf confía siempre en los matchups, en que puede sacar algunas cosas en diferentes stages o... Como eso ya es Stock. ...o contra otras personas. Muy buena Stock por parte de Leaf castigando con el Raba, ¿no? Si el beat sigue haciendo a Cloud, ya... O sea, que salga menos lejos. Que tenga más... Ah, ok. Que le da mejores stats. Creo que sí. Creo que sí le da mejores stats. Este... Pues... Continuamos. La verdad es que parece que va pintando muy bien por parte de Leaf. Está entrando fácilmente, más que con... Ay, qué rico no tiene santo, ¿eh? No tiene santo. Y hace rato que nos está... ¡Oh, por Dios! ¡Qué bonita condición! Ok, ok, está bien. Parece que lo tiene bastante bien controlado. No entiendo cómo es que lo hace tan fácil. Pareciera que lo tiene pintado en la cara. ¿A qué se hace esto? Sobres va a funcionar, no hay problema. Aquí te conveo, te voy a meter unos 50 de daño. Te mato si quiero. Forward Smash, no hay pedo. Todo lo sabe hacer Leaf con Daisy. Increíble, ¿no? Demasiado. Pues vemos una ventaja anotada, ¿no? Down throw, backer, no conecta. Me sorprende que no haya conectado, la verdad. Pineda tiene que ponerse mucho de la fila. ¡Uh, Shield Break! Está bien, está bien. Eso ya es stock. Es stock, jejez, jejez. Pues, ok. Vamos, Leaf, esto no es Smash 4, el escudo ya no está tan rotis. Sí, es cierto. Uy, qué bien evitado ese cross-dash. La verdad no creí que lo fuera a sacar ahí tan súbitamente. Oye, eso ya es stock. Creo que va a querer regresar de todos modos. Falla el... Bueno, bueno. Ya sabemos cómo Leaf juega con su comida a veces, ¿no? O sea, Leaf a veces juega con su comida. Es inevitable. Este... Vamos, uno a uno. Uno a uno. Increíble. La verdad es que este fue un set, digo, un match muy fugaz, diría yo. Bastante rápido. Estuvo muy bueno. La verdad, se ve la experiencia de Leaf. Cómo decide cambiar nada más por el base del stage, más que por el mono. O sea, eso se me hace extraño. Tiene muy bien cubiertos las stations, de acuerdo a los personajes que están dentro de su dominio. De su repertorio, ¿no? Sí, la verdad es que las manos de Leaf están benditas. Algunos dicen que las creó el mismísimo Dios. Yo creo que aprobó su teoría. Y vemos un cambio a Palutena. ¿Smash Meal? Empieza este tercer juego interesante, ¿no? Nadie se ha tocado todavía. Vemos el cambio de Héctor a Palutena. Downthrow, Backer. ¡Qué rico! ¡Qué delicia! No cambia nada. No cambia nada. Sigue campeando. Él sabe que puede entrar. Mira. Leaf hace todo con una confidencialidad que no te la crees. O sea... ¡Au! Pareciera que tiene la carrera en... ¡Uy! Lo hubiera campeado un poco, pero ya ves cómo le encanta a Leaf tirar las cosas. ¿Viste eso? Se supone que le nerfieron el tempo del Side B y ahora lo que hace es flota tantito y luego saca el Fer. Se aleja y luego... Él crea su oportunidad. O sea... ¡Nani Deskab! ¿Buen Fer? Creo que tiene acorralado a Tineda. Creo que... Ya. Ya es GG. ¡Uy! No le dio bien el hit. Lástima. ¡Uy! Buscando el Spike. Tineda muy aventurero, ¿eh? Bastante. Pero veamos. ¡Uy! Ese Fer lo vi muy forzado. ¡Ner! ¿Ner? ¿Ner? ¿Float Ner? Cosas bellísimas de Peach. Se ven bonitas al hacerlas. Y estaba buscando el Starter Combo, ¿viste? Pero no lo alcanzó. Sí, sí, sí. No lo alcanzó el Grav. Tineda tiene que ponerse las pilas si quiere conseguir acercarse a lo que tiene mi favor. ¡Uy! ¡Le vale madre! Ya van dos situaciones en las que Pineda intenta lanzar un forward smash. ¡Tíraselo, güey! ¡Tíraselo, güey! Así. ¿Entiendes? Downthrow. Backer que... Pues, el día de hoy... ¡Uy! La prioridad del escudo, ¿eh? Hace poco se habla ahorita de eso, pero... ¿La prioridad que tiene el escudo para golpear? Fer. Sí, eh... La inmunidad y también que le da... ¡Qué bonito Ner! ¡Buen timing, buen timing! Creo que ese ya es GG. No. Todavía no. Otra vez, este... Miren el spacing justo del Backer en el escudo. Eso es Backthrow y ya es Stock, definitivamente. Sí, ya está un poco dañado. Vemos que Pineda siempre también acierta la mejor opción cada que puede. Neutraler a Backer, ok. Creí que se aventuraría por otro Neutraler. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Un Yaga. Una pinche cachetada. ¡Qué pedo, perra! Uy, y vemos otro Fer, ¿no? Regresándole la cachetada, pero con una corona, así como si se hubiera puesto un... Cachetada de reinas. No, pues estamos viendo, la verdad, un set bastante interesante, ¿eh? La ventaja se ve un poco a favor de Leaf, pero muy poca, ¿no? Sí, pero ahorita ya vamos a ver que le va a aventar un combo como de 1.50. Ya 31 es bastante bueno. Yo creo que ahorita va a hacerse algo con un turnipum, pero así buscando otra vez aventurarse por un Neutraler que pudo haber terminado en Stock. Lástima que no le salió bien. Pero bueno, Leaf, buscando sus mejores opciones, la verdad es que los acercamientos tal vez ahorita le están fallando un poco, o tal vez le da miedo por el porcentaje. ¡Uy, el DI! El DI sobreviviendo también, siento que le dio mal el Fer, pero... Sí, sí, sí. Hubiera sido un Backer, un Backer hubiera tomado el Stock. Sí, estoy totalmente de acuerdo, un Backer habría terminado con Leaf. ¡Buen timing! ¡Qué excelente timing tiene Leaf para tirar el Neutraler! ¡Uy, esperando excelentemente el Fer! Sobrevive de todas maneras, Leaf. ¡Era el Stitch! Le hubiera pegado, se muere. Sí, no más. Otra vez un buen DI por parte de Leaf para evitar perder la Stock. Y ahí sí, ¿viste cómo no se tradeó? Tal vez no salió el hitbox del Fer, pero... Ahí estamos hablando otra vez del escudo. Sí, como que ni siquiera vi el clanking, ni siquiera vi que el escudo haya actuado sobre ese... ¡Exacto! ¡Oye, oye, 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 espérate! ¡Dios mío! Ay, qué... ¿Qué chile, no mames? ¿Tiene hambre de comer con su comida? Digo, de jugar con su comida. ¡Ay, el Fuego de Smash! Y creo que va a salir un poco castigado gracias a esto. Lo que Leaf tiene que recuperar... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Power de Smash! No se muere, no se muere. ¡Ay, Dios! Estuvo muy cerca, zapacando a B temprano, este... ¡Ok, ok! ¡Ay, se lo regresó! ¡Qué anticlimático! ¡Aún no! ¡Cree que se iba a morir! ¿Has gasto? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Sí, Dios mío! ¡Qué buena forma de recuperar el Neutral! ¡Estaba perdiéndolo todo! ¡No manches! ¡Li estaba a punto de perder ese juego! ¡A nada! ¡A nada de perderlo! ¡Vemos ahí! ¡Ponte verga, güey! ¡Ponte verga, güey! ¡Estaba... ¡No! ¡Buey! ¡Ponte verga, güey! ¡La vez más la subió de aquí! ¡Aca! ¡Sí, bue! ¡Pinche daño es más chingón! ¡Qué pido, güey! ¡Nani! ¡Oh, Dios mío! ¡Pinada un poco hypeado porque casi consigue el juego! ¡Él está motivado a querer ganar! ¡Lástima que no puede! Es que es imponente, Leaf. Es imponente, güey. No hay otra... No hay de otra sopa, güey. Empezamos. El cuarto juego, ¿verdad? Sí, cuarto juego. Ah, mira, ya empezó, ya empezó. Creo que ese jab era Graf, pero le salió otro jab. Pero mira, ahí vamos, ahí vamos. 55 gratis. Estamos dando helados gratis con 55% por si quieres. Te desvuelto, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Bueno, pero...! ¡Oh, Dios! ¡Vamos a querer! ¿Qué hizo? O sea, chingada madre. Algo que me sorprende es que no cambió a Rosalina. Parece que ya está decidido. Dice, pues, ¿cuándo es? Y ya... Jejes. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Porque creí que... Backer. Creí que algo pasaba ahí. ¡Uy! Super Smash un poco aventurado también de parte de Pineda. Siento que no... No había mucho que hacer. Dice Sagan, ¿veremos algún Shift Break? ¿Quién sabe, eh? Como que... ¡Noni! ¡Noni! ¡Qué rayos fue eso! ¡Dios mío! ¿Se acuerdan Mr. Saturn dijo? Yo no te quiero a la chingada aquí. Vete. Y al final dejo lo mismo. ¡Chinbangi! ¡También, güey, acá! Pues vemos de nuevo como Leaf, eh... A pesar del porcentaje... ...de la... ...de que tuve suerte cuando Megaman a robar a la esta y que... ...se le da eso, hace lo que vale. Ah, ah, ok. Juega, güey. Juega con tu mente, güey. ¡Uy! ¡Buen counter! ¡Buen counter! ¡Qué bueno que no está tan roto el counter! Ya estaría una pendejada, mona. Digo, qué... Qué bueno que no, que no es el counter de Corrin de Smash 4, güey. ¡Ah, no te pases de lanza! Eso sería una ofensa. Absurdo. Absurdo. ¡Back throw! Eso es esto. Sí, que... Sí. Entonces, se pone parejo esto, dos stocks cada quien. Mira, Pineda tiene 6%. Vamos a ver... ...si puede hacer algo con este poder. Ya no. ¡Uy! ¡Uy, Leaf! ¡Mira ese retreat! ¿Cree que iba a hacer el rol? ¡Qué buenas formas de leer de Leaf! O sea, son muy estéticas. Son muy bonitas. ¡Ricas! ¡Ricardas! ¡Hermosas! Mira, Backer. Uy, qué bueno que se atopí nada porque ahí estaba el grave esperando. Mira, con el cross-up. Buen, buen, buen dash attack. El upper que es va a haber ido con ese... Con ese spot dodge, perdón. ¡Spot dodge! ¿Cuál es? ¡Chiga eso! ¡Chiga la madre! Digo... ¡Mire! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Neutralera! ¡Pedra! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Uy! ¡No llegó! No era necesario, pero aún así se lo quería llevar con un fliegue. Ya te dije, Leaf juega con su comida. Es una tradición. Bueno, Pi, regresa. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué estábamos haciendo? Un tipo de mix-up raro. ¡Ay! ¡Oper! Spotify, ¿no? Creo que Pineda no dio la sensibilidad correcta en el stick para sacar el Spotify cercano. Se fue por el largo sin querer, tal vez. ¡Ey! Muy cierto. ¡Ey! Un Spotify cercano sí le hubiera ayudado bastante. Probablemente, creo, siento, no sé. ¡Da! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Nani? Se quedó bastante de tiempo activo ese up smash. ¡Uy! Siempre. Siempre dura bastante ese up smash. En doble escombia bien rico. ¡Puerquísimo! Míralo, deja que se suelte. ¡Nerd! ¡Nerd de nuevo! Pues, ¿cómo ves? ¿Ya se emparejó esto? Este... No sé cómo lo va a hacer Leaf, pero tiene que ponerse las pilas. ¡Uy! Buena respuesta. Mira, mira. Forward smash. Un poquito desesperado el forward smash. Hubiera elegido otra opción considerando que Leaf ya no tenía salto. Ese escudo. Ese escudo. Es tu chicharito en este momento. ¡Uy! Hay que tener miedo. Creo que fue... Era una buena intención lo que tenía Leaf de querer leer que iba a ir a la esquina. Forward smash. Forward smash le pega con casi la punta de las alas. No pega bien. ¡Muy buen Fer! Los porcentajes están bastante parejos. ¡Tiro! ¡Ay! ¡Qué creo! Creo, 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 creo. Todavía no. ¡Ay! ¡Ahora sí, Dios mío! Y termina. Me vengo en tu cara, dice Leaf. No hay pedo. No hay pedo.